Esta agrupación de mujeres busca llamar la atención de las autoridades para que se pueda ver el nivel de las agresiones sexuales que hay dentro de la máxima casa de estudios en Oaxaca, La Guapo. Unidas por la rabia que genera la violencia hacia las mujeres, decidieron nombrarse las Guajaperras. Enlazadas por el feminismo, hicieron del arte y la sátira una forma alternativa de denuncia contra aquellos señalados como acosadores sexuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Actualmente, cuentan con un mapeo de las facultades en donde las mujeres enfrentan distintos niveles de riesgo por la presencia de docentes o estudiantes acusados de ser acosadores. Conformada por estudiantes y egresadas de la UAPJO, la colectiva nació hace un año a partir de un episodio de violencia contra una de sus compañeras. Bajo ese contexto, optaron por el arte de la desobediencia y crearon un bestiario. El bestiario, explica Hu, otra de las integrantes, tiene su origen en la cultura griega y romana. Se trata de una recopilación de relatos con ilustraciones y descripciones de bestias. Considerado un manual de supervivencia básica, el bestiario era la guía para conocer los peligros a los que podrían enfrentarse. Cada una de las piezas creadas y actualmente exhibidas en la exposición Bestiario Volumen 1, colocado en el Instituto de Investigación y Humanidades, representa a un estudiante o maestro señalado por acosar. Los cuadros realizados con distintas técnicas artísticas están conectados con un hilo rojo que representa la conexión que existe con el patriarcado y la violencia. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.